Exacto, estamos caminando los 70 aniversarios en diciembre ya estaríamos en el 71 y bueno, el 12 de septiembre se hace la tradicional cena que hacemos en la rural donde se va a nombrar, a mostrar pero queda feo la palabra mostrar a presentar la nueva reina y bueno, ya como todos saben es una tradicional cena donde es muy familiar, donde se come muy bien hay dos grupos es lo que otrora se llamaba la cena de las mamonas la cena de las mamonas se fue cambiando, este año tenemos un menú muy parecido voy a leerlo para no equivocarme tenemos para iniciar con salamina a las brasas churrasquito de cerdo, variedad de carne asada ensaladas varias pan, postre helado y torta las orquestas que nos van a acompañar Nueva Era y Jaco y los Salieri o sea que creemos que va a ser una velada dos orquestas típica, dos orquestas una velada típica que siempre ha sido todo un éxito y bueno, esperemos que nos acompañe la gente siempre la tarjeta es accesible porque no lo hacemos con un fin benéfico no buscamos beneficio sobre esto sino que se mantenga la unión y la cordialidad y sobre todo el buen momento familiar que se puede vivir reiteramos la fecha por favor Diego 12 de septiembre, 20-30 horas bien, el costo de las tarjetas para mayores 195 pesos y establecimos las tarjetas de menores entre 5 y 12 años a 100 pesos mientras que las infantiles las absorbe la comisión directiva o sea no se cobra y toda la comisión directiva trabaja en esta toda la comisión directiva no, en este caso contratamos, tenemos un servicio el cual se va a encargar y en esta oportunidad nos vamos a se toma un descanso si nos vamos a sentar con la familia también a disfrutar Diego, 4-20-4-70 el número de La Rural para reservar tarjetas exacto, 4-20-4-70 muy bien y bueno, con las mejores expectativas para festejar un cumpleaños que siempre La Rural o presenta una obra, o realiza un servicio este año no es el año de la Expo pero ya me imagino pensando en el 2016 sí, ya pensando, proyectando y ya trabajando sobre la Expo del 2016 más allá de las incertidumbres que tenemos hoy por hoy económicas al pasar te comento hubo sociedades rurales este año que debieron suspender la Expo